Hola amigos, yo no sé si la vacuna contra el COVID es efectiva o si forma parte de un complot internacional de si el COVID es real o no. Señores, lo que yo sí sé es que los casos de COVID o de gripe, de neumonía, de dolor en el cuerpo han aumentado. Y han aumentado los internamientos. Yo estoy aquí en la clínica porque tengo un familiar interno que ahora lo acaban de llevar a hacer una tomografía de seguimiento. Entonces, ya he visto en los periódicos el llamado de salud pública a que la población se cuide, a que utilice su mascarilla, a que higienice el lugar donde va a estar con alcohol. Y yo digo, amigo, si no te quieres poner la mascarilla porque te resulta incómodo, quédate en tu casa. Trata de no salir estas navidades porque, como sabemos, este es el mes en el que hay más fiestas, más bonches, más juntadera entre amigos. Y entonces, los virus que hay en el ambiente y las bacterias se pueden propagar. Vamos a tratar de cortarlo por nuestra salud y también por nuestra salud económica porque sale bastante caro, sobre todo ahora que hay huelga de médicos con respecto a las ARS. Entonces, vamos a prevenir, vamos a cuidarnos. Que tengan una feliz tarde y nada, ahora yo a ponerme de nuevo mi mascarilla. Bye, bye.